Se escucha el latido de mi corazón Que llega el albirrojo curicón Dejamos el potrero en furia marginal Con hambre eterna para ser campeón Dale al birrojo de curicón Dale al birrojo La granja es mi estadio, mi patria natal Mi campo de batalla, mi ciudad El cerro, el ponte nos observa junto al sol Tu barra fiel saltando en el tablón Dale al birrojo de curicón El sueño eterno de nuestro Mario Muñoz Dale al birrojo de curicón Cruzamos Chile para verte ser campeón Dale curicuri, dale curicuri, dale curicuri Curicón unido jamás será vencido Dale curicuri, dale curicuri, dale curicuri Curicón unido jamás será vencido Escucha el latido de mi corazón Escursa el latido de mi corazón Saluda al birrojo curicón Saluda al birrojo curicón Tus cruces, mi caudillo, mi libertador El gigante del maul es mi campeón ¡Dale Curicuri! ¡Dale Curicuri! ¡Dale Curicuri! ¡Curico unido jamás será vencido! Desde la tierra linda y fértil de San José de Buenavista ha surgido el canto hermoso Buñanguer Buigano Ya llegó la triadí, el corazón de nuestra banda, de blanco y de rojo, voy contigo a todos lados ¡Aguante Curicuri!